Quédate con la mejor información del momento. En el contexto geopolítico la cosa se pone candente, sobre todo el tema del aunamiento de países, bien sea para la imposición del mundo multipolar o bien sea para la permanencia del mundo unipolar. Multipolar, unipolar. En este contexto vamos a hablar de esta noticia que nos parece interesante porque el país de Sudán acordó el despliegue de la base naval de la Armada Rusa en un video anterior y que fue muy promovido por nuestros seguidores y les agradecemos por esta audiencia. El gobierno sudanés ultima la revisión de un acuerdo con Rusia sobre la construcción de una base naval en el Mar Rojo. Las autoridades sudanesas anunciaron la culminación de lo que es la revisión del acuerdo con Rusia relativo a la construcción de una base naval en Costa del Mar Rojo en un país africano según la información que está siendo entregada por funcionarios ciudadaneses el sábado. El acuerdo está esperando la aprobación del futuro gobierno civil y de la legislatura que debería de ratificar el acuerdo antes de que entre en vigor. Los funcionarios han enfatizado que desde la federación han cumplido con todas las últimas requisitos, demandas que exige Sudán, incluida la provisión de armas y equipos adicionales. Uno de los funcionarios declaró lo siguiente a los medios internacionales. Eliminaron todas nuestras preocupaciones desde el lado militar. El trato fue aprobado. Sin embargo, los funcionarios no proporcionaron más detalles y expresaron su deseo de permanecer en el anonimato, sobre todo en el contexto que existe en las discusiones internas. Un portavoz de las Fuerzas Armadas Sudanesas se negó a comentar sobre la situación. Según los acuerdos, dice este texto, prevé la posibilidad de crear la base naval rusa hasta con 300 efectivos militares y el despliegue simultáneo de hasta 4 buques de la Armada, incluidos los nucleares, en el puerto estratégico de Port Sudán, en el Mar Rojo. Esta cooperación ayudará a fortalecer los lazos militares entre Rusia, Sudán y mejorará la seguridad regional, sobre todo en el área del Mar Rojo. Recordemos que el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Larrov, se habría reunido con el ejército sudanés para ratificar el acuerdo con el Kremlin para la construcción de esta base naval en el Cuerno de África. Y recordemos también destacar que este acuerdo contempla lo que es la construcción y posterior instalación de la base naval a orillas del Mar Rojo. Sergei Larrov se reunió en Khartoum con el presidente del Consejo Soberano de Transición Abdel Fattah al Burhan y después hizo lo propio con el vicepresidente Mohamed Adán Dagalo, que son quienes tienen el mayor centro de poder del organigrama del ejército. Allí revisaron el acuerdo con Rusia para construir la base naval según la Sociedad Express. Aunque los líderes militares apuntaron a que el documento debería ser aprobado por un gobierno civil y poder legislativo independiente, se está a la espera de la ratificación, siendo la postura oficial para obviar el respaldo de Occidente. El acuerdo, que tiene una duración de 25 años con extensiones automáticas de 10 y ninguna de las partes se opone, permitiría a Rusia establecer una base naval en el estratégico puerto de Sudán hasta con 300 soldados, así como mantener simultáneamente hasta 4 barcos de la Armada, incluidos de propulsión nuclear, recoge AP. Con esta plaza en el Cuerno de África, Moscú tendría presencia en el Mar Rojo y en el Océano Índico. En contraprestación, ya se los dije, Rusia se comprometió a provisionar de armas y municiones a las Fuerzas Armadas Sudanesas. Además, Labro prometió apoyar los esfuerzos de Sudán para levantar el embargo de armas de la ONU sobre la región de Dafur y fortalecer la cooperación económica entre los dos países. El estamento militar de Sudán ha sido objeto de críticas a nivel internacional por ratificar el acuerdo que no favorece los intereses de Occidente. Países como Arabia Saudita o Egipto también han intentado influir en Hartún y elevaron esta voz por las implicaciones que podría tener consigo en la región el emplazamiento de esta base militar por parte de Rusia. Gracias por ver el video.